¡Buenos días! Hola, pa. Qué bien, amanecimos de buenas. Es que mi hermano te tiene una gran noticia. Por favor, perdóname, tú no tienes la culpa de mis inseguridades. Siento que te tengo que proteger de gente como de Martín. Te le juro que no te haya dicho nada. Aquí lo tenías todo. Dinero, posición, ibas en camino hacia arriba. ¿Qué fue lo que te hizo traicionar? ¿Dónde vas a volver a ver a Enrique? Bueno, pues no creo que lo vuelva a ver. ¿No lo puedes ver aunque sea una vez más? Mira, conozco a Jorge, me tomo una selfie y listo. Quiero que prepares todo para que esta noche uno de los participantes sea Raúl. Raúl va a ir a la organización.